¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Y bienvenidos al... ¡Cringe! Para Nor... ¡Ay! Ok, el día de hoy estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, es una nueva semana, nueva semana llena de videos y sinceramente este video ya es uno de los que yo quería ya hablar, ya tenía tiempo queriendo hablar de este tema Ustedes saben que las cosas que se mueven solas, especialmente los monos, pues me gustan, me asustan pero a mí me encanta hablar de esto y sinceramente el tema como de McDonald's y todo esto a mí me gustó muchísimo y ya tenía rato queriendo hablar de este tema, pero por una u otra cosa que no me acordaba y no podía pero bueno, hoy ya les traigo este video sobre algo que está pasando dentro de Chucky Cheese pero lo están tratando de ocultar Así que bueno, básicamente de eso vamos a estar hablando el día de hoy Rápidamente, antes de empezar, les dejo aquí mi TikTok Lo que dure abierto o si sigue abierto aquí en México, en Latinoamérica, pues ahí se los dejo, aquí está de este lado Les recomiendo seguirme por Instagram, ya me han dado cayendo porque pues ahí es lo primero que agarro, acabo de responder preguntas, etc, etc Entonces aquí se los dejo y en la parte de aquí les dejo mi Facebook Todos los días tienen memes nuevos, todos los días, no importa que llueve, relapagué, que me caiga el demonio pues no, todos los días tienen memes Así que ahora sí, después de decirles esto, ¿qué les parece si comenzamos ya? Ok, Chucky Cheese No sé si ustedes ubiquen este restaurante que sinceramente, a pesar de que en Latinoamérica no es como muy común por ejemplo, en todo México creo que solo hay como 3 o 4 restaurantes Chucky Cheese que están pues en Ciudad de México y yo personalmente no conozco a alguien que diga ¡Ah, me encanta Chucky Cheese! o algo así Es como muy, muy, muy común en Estados Unidos Ahí es donde está muy fuerte Estilo McDonald's, estilo Kentucky, estilo Carl's Jr. si quieren decirlo así Es una cadena así como de comida rápida Más que nada enfocada en niños ¿Por qué niños? Pues bueno, yo creo que todos ubicamos a Chucky Cheese por estos monos que van a estar viendo en pantalla que son como animatrónicos ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El gordito se escondeó! Estos animatrónicos hacían como show Era parte del show, era parte para que todos los niños quisieran ir a Chucky Cheese que personalmente sería mi primera razón para decir ¡No, no, no! ¡Yo no me paro ahí! Y qué raro que lo diga la persona que acaba de comprar una muñeca maldita para que viva en su casa Pero bueno, entonces básicamente estos monos se movían y este era el show, esta era como la atracción de este restaurante además de que tenía maquinitas de videojuegos y demás fue súper, súper, súper popular Pero, obviamente, esto empezó a turnarse un poco oscuro vamos a ponerlo así ya que dicen que desde el origen de Chucky Cheese todo estaba como muy turbio no sé si ustedes conozcan la historia de Chucky Cheese pero bueno, se decía que el ratón de Chucky Cheese realmente es que era un huérfano y este huérfano ni siquiera sabía como que el día de su cumpleaños y le gustaba mucho festejar los cumpleaños de sus compañeros en el orfanato pero el suyo nunca se lo festejaban porque pues no sabía ni cuándo era su cumpleaños ni nada y después, pues ya que creció y demás pues andaba vagando por las calles de Nueva York y le gustó vivir en una pizzería en la parte de adentro de una pizzería pues porque olía rico digo, pues a quien no le gusta el olor de la pizza y pues ahí el dueño de la pizzería lo quería matar porque pues era un ratón y por azares del destino pues Chucky Cheese empezó a cantar y les gustó tanto o sea, les gustaba tanto la voz que el dueño de la pizzería dijo ok, te contrato y pues yo quiero que cantes aquí en mi restaurante y de hecho la primera canción que cantó el ratón en el restaurante pues fue la de cumpleaños hacia un niño que estaba cumpliendo años y es por esto que estos son los animatrónicos que fueron súper, de verdad súper, súper populares a mí me daban miedo, sinceramente ahora, como ustedes recordarán en McDonald's también se hizo algo parecido de que el payaso Ronald McDonald pues también se movía por las noches y había un montón como de experiencias que decían los niños que decían los empleados que sí pasa, que no pasa que sí, que el payaso tanto que mejor prefirieron quitarlo no importa en qué McDonald's vayas bueno, yo creo que muy pocos pero por lo menos los que yo he ido no tienen al payaso ahí en exhibición como lo tenían otras veces donde te podías hasta sentar con él en la misma banca ahora no lo tienen por alguna extraña razón bueno, pues más o menos algo pasó así con Chucky Cheese ahora sí que Chucky Cheese fue el foco de atención cuando esto ocurrió hace más o menos un mes por Twitter salieron unas capturas supuestamente de unas noticias donde cinco niños se habían perdido dentro del restaurante es decir, que entraron con sus papás los cinco niños y nunca salieron salieron los papás salieron los empleados salieron todos los niños pero estos cinco niños no salieron por ningún lado a pesar de que pues sí hubo investigaciones de policía y que los papás estuvieron pues esperando que sus hijos pues, pues, ¿qué les pasó? pues, nunca supieron nada de los niños y los papás decían que después de que reportaron que los niños se habían perdido y esto que el otro salían como olores extraños de adentro del restaurante o sea, como dando a entender como si los estuvieran cocinando o algo parecido y pues los niños nunca salieron entonces básicamente ese era como todo el rumor y curiosamente curiosamente no sé qué tan coincidencia puede hacer esto en el restaurante donde los niños se perdieron estos cinco niños dentro de Chuck E. Cheese ese restaurante es famoso ¿por qué? pues, porque ahí es donde más reportes ha habido de que los animatrónicos se mueven así tal cual como el videojuego de Five Nights at Freddy's así, hagan de cuenta había un montón de personas tanto de niños tanto de adultos y como personas que trabajaban dentro de ese restaurante en específico de Chuck E. Cheese que decían que sí se movían raro los animatrónicos y de hecho hasta había como fotos y videos de que abrían y cerraban los ojos a horas de que estaba cerrado el restaurante y pues entonces se hizo la teoría de que pues se estaba ligado algo así como al videojuego esto que les digo de Five Nights at Freddy's y pues que más bien habían pues sí los animatrónicos algo les habían hecho a los niños no tanto como de que pues se perdieran en un lugar cerrado y pues ya nunca salieron no más bien los agarraron y pues les los cocinaron pues y esto esta teoría y todo todo esto de que los animatrónicos se mueven por las noches y se mueven cuando ni siquiera están prendidos cuando no hay nadie adentro de los restaurantes se ha hecho tan famoso que ahora justo como pasó con McDonald's los niños le tienen pavor 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 a los ratones y a todos estos animales que se mueven pues digo obviamente son robots pero ya ni siquiera se les quieren acercar tanto que han de cuenta que el restaurante como que ya su marca pues es el ratón y sacó unos como de esos cochecitos que tú le pones una moneda y se mueve así igual pero era oficial de Chuck E. Cheese y tenía el ratón y los niños nunca se subieron así tal cual una persona que tenía ahí el carrito dice que lo puso ni un niño se subió ¿por qué? pues porque ya el miedo ya era como muy intenso y pues justo como pasó con Ronald McDonald's si quitan al payaso pues ya se quita el miedo pero pues en el caso de Chuck E. Cheese donde Chuck E. Cheese es su atractivo esos monos pues entonces ¿qué le va a quedar al pobre restaurante? después se decía que Five Nights at Freddy's y Chuck E. Cheese tenían como relación pero esto más que nada es una teoría y se dice que supuestamente si el videojuego es inspirado en los monos del restaurante pero no significa que pues sí que tengan alguna relación por lo cual pues esto le haya pasado a los niños ¿verdad? pero sinceramente de que digan de que se mueven y que hay un montón de fotos y así de que están abriendo los ojillos los monos no o sea y aparte vean esto ahorita ya son animatrónicos o sea ya son robots ya está todo muy computarizado lo que ustedes quieran pero antes eran monos así tal cual como un moped o sea aquí van a estar viendo las imágenes no sé por qué en ese entonces los niños amaban estas cosas que yo ahorita las veo y yo digo esto está muy creepy yo ni siquiera me le quiero acercar a 10 metros a la redonda y en ese entonces pues era súper normal y desde ese entonces también ya está como la leyenda ¿no? de que se mueven de que hacen de que dicen de que se roban a los niños y demás aunque debemos aclarar algo y es que esta teoría de que los niños o las personas se pierden dentro de Chucky Cheese está desde hace mucho tiempo específicamente desde 1987 porque sí hubo un crimen dentro de un Chucky Cheese donde murieron cuatro niños pero o sea fue causada por un criminal es mi gata corriendo así le da la locura el criminal sí fue puesto en la cárcel y demás pero bueno como que a raíz de eso se decían otras cosas no tanto del criminal sino más por las teorías que había en el restaurante pero bueno pero bueno fantomitas esto ha sido todo por toda la teoría gigante que hay en Chucky Cheese bueno además de eso que dicen de que por ejemplo tú pides una pizza ¿no? y te dan la pizza y pues tú comes pedazos pero dejas uno o dos porque ya no te cupieron porque ya te llenaste lo que sea se decía también que los empleados tenían la orden de que tenían que juntar todas las pizzas o sea todos los pedazos restantes y que al final ellos rearmaban una pizza completa y pues ya se ahorraban como que esos ingredientes y de hecho son famosas las pizzas porque tienen la forma así media rara no es el círculo perfecto como de otras pizzas y pues por eso la teoría se super alimentaba con eso pero bueno estas han sido todas las cosas que pasan en Chucky Cheese y que quieren esconder a toda la costa espero que les haya gustado mucho díganme en los comentarios si ya habían oído de esto si saben alguna otra cosa si quieren que hable de algún otro restaurante y demás los quiero mucho y nos estamos viendo en el siguiente video no olviden que sus saludos van hasta el final y si no han visto el video anterior sobre la muñeca y no saben de qué hablo de que pediría una muñeca para que llegue aquí yo les recomiendo que vean el video que les voy a dejar en la parte de aquí abajo como en unos rectángulos que salen aquí justo aquí y ahí los llevo directo al otro video para que se enteren de la nueva sección que va a haber en el canal los quiero mucho nos estamos viendo en el siguiente video les mando muchos besos bye holi los saludos de hoy son para Federic Aguilar para Nación Anime 2.0 para Rubén Alexis otro más para Nelly Jauregui otro más para Edith Hailey y los 6 comentarios del emoji secreto muchas gracias nos vemos al siguiente los quiero mucho bye con